bueno y por aquí hemos hecho un movimiento bastante drástico brusco este volado está lleno de piedras pero tengo una potencia yo te creo Ramos si en serio este volado ya lo teníamos pero en serio cada vez que yo digo mentira jajajajaj bueno para todos los amigos uniciones también para mi es un gusto pues estar llevando estos videos hasta su casa y bueno como este yo no he cerrado mi tienda yo no la he cerrado mi tienda mini tienda 24-7 va a estar bien entonces por aquí también ahorita pues ha hecho presencia una hermana de Clare el cual pues ha venido a comprar y nos visita también porque ella casi es vecina de nosotros también entonces por aquí va a estar acompañándolo y la vamos a poner a que los ayudaría a preparar almuerzo porque la verdad ya está haciendo un poquito más tarde faltan 10 para comprarlo y entonces vamos a empezar a le compré el reloj le compré el reloj entonces me voy a juntar el juego no me lo compré no me lo compré no me voy regalando el tuyo en serio no yo ahí tengo un reloj hasta que me gané la isla pero no me lo pongo entonces voy a juntar el juego porque me traje el barril de allá porque hay mucho sol y como les digo que esta lo va a arreglar allá pero nunca termina entonces para mientras lo vamos a andar en movimiento así que mientras Clare así es pues ahorita voy a alinear el pollo alineándole yo y pues para que don él lo prepare lo que vamos a hacer es que le ayude la hermana de Clare a alinear el pollo yo voy a juntar el juego y vamos a este y ahí puedes preguntarle cualquier cosa si ya le vamos a preguntar yo creo que no la conocen por nombre los amigos suscriptores muy bien no quizás no si ya han salido en unos videos pero le vamos a preguntar por si alguno no la conoce va esta nerviosa como es su nombre? Grelin 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 Marilena bueno ahí esta Grelin para todos los amigos suscriptores que nos están viendo y pues ella es hermana de Clare así es don Ramon dice que casi es vecina pero mentira está lejos yo no dije que era vecina casi dije vaya yo dije también yo dije don Ramon dijo que casi pero es mentira dijiste casi es vecina solo por un par de cuadras no? ay si casi no pues ella vive mas retiradito pero no esta demasiado lejos pa? si si estamos en el mismo cantón si estamos en el mismo caserillo digamos pero esta bastante retirado pero no mucho pero como a le gano a quien gano? como a 10 minutos no me enojo si la que camino soy yo jajaja 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 no pero yo cuando voy no me tiro ni 5 minutos ah como en moto jajaja jajaja pero eso quería decir yo que en moto si estaba a 10 minutos o menos en moto que ya estaba como a 5 minutos pero menos como 4 o jajaja 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 en la de ustedes o en la de chicos jajaja dice que yo no se como vamos a oye dice que en la de nosotros esta como a 4 minutos y como en la de chicos esta como a 10 minutos como a 10 minutos no no como a 5 minutos si esta si esta si esta esta un poquito retirado claro y como vamos a hacer eso como este yo digo que en sopa y después este lo vamos a hacer como o lo hacemos frito de un solo como vos queras jajaja eh bueno que lo vamos a hacer en sopa porque la sopa es vitamina ajajaja cae bien pero no tengo verduras jajaja hololola yo compre y me pido comprar whisky que ahorita todo esta caro por la situación en esta en esta y ha salido si y todo esta subiendo de precio ha subido de precio ajajaja y pues y pues la la este la papa esta bien cara pues tambien whisky todo El presidente dijo que no quiere que le suban de precio a las cosas, porque hay gente que dice que en Río Grande, suerte para pescadores, pero yo siento que ahorita que está pasando esto de esta epidemia, esta enfermedad no tiene que aprovechársela, porque tiene que ser considerado. Y pensar en más allá, porque no se sabe cómo va a seguir. Sí. Pero esperamos que después de estos, creo que 48 horas, se dio el primer caso, pero aquí yo no sé cuántos días han dado en el país entero de cuarentena, pero ojalá que después de eso ya calmen las cosas. Sí, así es. Uno no es que no quiera estar en la casa, pero también hay necesidad de salir. Sí, de hacer su mandadito. Sí, por lo menos yo le dije a él que ahora fuera a comprarme mi medicina del corazón, porque más después se va a poner serio, pero lamentado que ya pusieron desde ayer que ya iba a estar cerrado ahora. Pero creo que no estaba cerrado. No, pero yo estuve viendo las noticias, pero como tenía que hacer eso, no pude también ir, porque bueno, hay otros motivos. Pero si van para el pueblo y vas a una farmacia o no sé qué otro lugar y comprobar que vas para allí, sí te dejan entrar. Porque estuve viendo aquí en Sonsonate, en Metro Centro, lo único que está abierto es la farmacia, las farmacias que están adentro. Es lo más importante, digamos, porque la gente ya, digamos, ya compró lo necesario para, así como comida. Ajá. Pero yo me pongo a pensar en lo que los agarró de sorpresa y Metapan, que cómo hacen para salir los que no estaban preparados. Ah, Metapan es el que dio el primer caso. Sí, de Metapan es el señor. ¿El primer caso? Sí. Pero bueno, como yo les he dicho y les dije al inicio, pues Dios sabe el plan de él y el plan de él es perfecto y nosotros pues no nos queda más que confiar en él. Así es. Y acatar las órdenes que dé el presidente, porque después de Dios pues ellos son los que ven por nosotros y si ellos dicen no salgan de sus casas, pues es por algo. Sí, es por el bien de la salud de nosotros. Ellos dicen eso y allí de nosotros si queremos acatar las recomendaciones y también allí va en cuenta la salud de cada uno de nosotros. Sí, porque por lo menos digo yo, si alguien sale, como decir, sale mi esposo y se encuentra por allá algo a que ni Dios lo quiera y ya viene aquí, ya puede así va. Sí, porque... Si sale uno va. Ajá. O si uno hace caso a las órdenes. Si te quisiera ayudar, pero no quepo, eh. No voy a ver el juego. Ya está, ya está. Voy a ver el juego, Ramo. Ya está, ya está encendido. No, en serio, no lo quepo. No quepo hay. Sí. Pero en fin, para aquí estoy viendo cómo lo hace ella y para prepararlo tal vez me da la chance ella de ayudarle. Sí, es. Porque las mujeres pueden más eso, pero uno de hombres también porque hay en otros países que hay la mayoría de hombres que cocinan en restaurantes son varones los que, ajá, la mayoría son hombres los que cocinan. Ajá. A mí me gustaría aprender a cocinar, pero a veces no queda el espacio. No es que uno pueda, pero uno hace lo que ha aprendido. Ajá. Entonces ella va a hacer sopa así y después. Este, decía yo, pero no me manda otra papa. Así, sin papa. O también lo puede hacer frito. Como decías, como es la otra opción que no es sin papa. Así es frito. Claro, con mamá. Solo frito, solo frito así. Sí. No, pero hay que hacer un poquito de sopa. Ajá, está congelado todavía. Sí. Y el cuchillo no tiene mucho fin. Sí, le pego el cuchillo, yo no quiero estar a la imagen. Bien. Ahorita. Ahorita. Esta bicha es bien seria. ¿Qué tal, hermano? Las dos, ¿no? Bien, no, mira. Bien seria, un ladón. Ajá. Ajá. No, 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 en serio. Ya. ¿Soy más serio yo? Bien, ¿sério? Sí. ¿En serio? ¿En serio o sí? En serio, en serio. Y al igual, Esteban, que yo les estoy llevando estos videos desde aquí, de la casa a milla. Los otros muchachos también van a compartir desde su casa, de Esteban, que creo que más adelante también. Sí, así es. Nosotros, pues, 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 así que agradecemos a todos los amigos que nos están viendo, pues, aquí estamos en casita, compartiendo con la familia. Y como le vuelvo a repetir, este, no lo vean mal, esto, veanlo como una oportunidad para compartir con su familia. Sí, es. A veces, allá en... Mira que había terminado, pero lo mojo. No, yo para qué le caigo el chuchillo. Chuchillo. No, fíjate que cuando yo... Chuchillo. Cuando yo afilaba en piedras, en las piedras se moja para... Sí, sí, se moja para quitarle la arenita que... Ajá, eso. Pero las limas a veces se mojan, pa, no vaya a ser pura la sacapunta, chichón. La lima no se puede mojar. ¿Y yo la mojo? Se le pega... Ajá. ¿Mojo? Sí, también, pero también se le pega la arenita que le saca el cuchillo. Ay, se las llamaba. Bueno, pero en fin, pa, aquí ya, este, en compañía de Clary y de Grelin, la compañía de mi hermana de ella, tía de Ezequiel y de Yarel. Vamos a continuar siempre invitando a todos los amigos suscriptores. Que no se pierdan los próximos videos. Nos vemos en el próximo. Chao.